¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué ricos estos corazones negros! Ya me tocó uno en una run que hice para probar el mod y tal Que se llamaba Scratched Coin, creo que era, era un objeto activo Que tenía un 50% de probabilidades de hacer daño a toda la sala como un necronomicón o de hacértelo a ti ¿Sabes? Era como, vamos, una moneda al aire, caro cruz Si salía mal, te hacía medio corazón de daño Si salía bien, hacía 40 daños a toda la habitación No pintaba mal la cosa ¡Qué raro que me den bombas, ¿no? ¡Eh! ¿Es esto un prank? Toma Más bombas Esto... ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Esto es real? Que te caen muchas puertas ¡Egg! Isaac Head, ¿no? ¡Egg! Big Shuby Pero bueno, que identidad de mierda, coño ¡Qué objetos de mierda, cabrón! Es que en el Isaac este dispara, pero es un poco pocho, ¿no? Creo que prefiero la mosca Fíjate lo que te digo Vale, dineritos Perfecto Pero bueno, tres trinkets ya Y más bombas ¡Ole! Red Steel ¿Qué me puedo llevar? Puedo poner la bomba aquí ¡Recordaremos esto! Me llevo esto Y sala secreta ¡Dios! ¡Lo que corre este tío, ¿no? Espérate ¿Sala secreta quizá aquí? ¿Y aquí? ¡Qué bueno soy! Eh... Spirit Shackles Me he tocado eso sin querer, ¿eh? Esto era cuando te recibías daño Bueno Buenas salas secretas, ¿no? Me están tocando ¿Cómo era la vaina? Cuando recibías daño salía tu cuerpo, ¿no? Se congelaba el tiempo Y se veías tu cuerpo O algo así Vale Joder, qué buen primer piso, ¿no? De locos Jeje Mini monstruo Está gracioso Vaya, vaya hostia, ¿no? Pero bueno O sea, un bosque nunca me pega ¿Qué está pasando? Vale, uno menos ¡Olé! El lipstick No es que me guste Pero bueno Me da bastante rango Que rango está muy bien Con este personaje Vámonos Rango está bastante bien Con este personaje Objetos bastante pochotes Pochotes En este piso, ¿eh? Pochotes Objetos muy pochotes Joder, la madre que te parió Vale Muy listos no son ¿Verdad? Yo tampoco Tampoco Yo tampoco lo soy, ¿eh? ¿Aquí sale secreta? Fuck Yo rompo los fuegos Porque pueden salir Muchas cosas de los fuegos A set lot, ¿vale? No cuesta nada Aquí no puede estar La sala secreta Sería rarísimo Que estuviera ahí, ¿no? Aquí sí Que raro Vale, está bien ¿Dónde está la sala secreta, tío? Bueno, las Salas secretas Aquí 100% ¿What? Estoy anonadado, ¿eh? Estoy anonadado No sé dónde están Las salas secretas Vale Está bien No es que la caca petrificada Sea la gran cosa, pero La Golden Razor Es un asco Y esto me lo va a llevar Vale Esto es una buena apuesta, ¿no? ¿Qué cojones es esta cosa? La batería no funciona con esto, ¿no? No Pues las salas secretas Supongo que entre la tienda Perdón, entre el tesoro Y la sala del sacrificio Pero bueno Me acabo de gastar Todas las bombas Literal Todas las bombas Bueno, puedo conseguir bombas Espérate Si tengo un poquito de suerte Había un Vegard aquí, ¿no? Abre un Vegard de bombas Un Vegard de vida No, no me interesa ninguno Porque el Vegard de las apuestas Seguramente me arruine Buen combate Ok Eh, estamos en Basement 2 Hay que bajar, ¿no? Sí Llavecita Hay que bajar Porque tenemos que ir a por Mother ¿Vale? Mother y la voz Rush Me duele un poco la espalda, chicos La verdad Oh, India Squad Me gustaría llevármelo Pero sería un poquito XD, ¿no? Me gustaría mucho llevarme al India Squad ¿Cómo funciona el India Squad con Forgotten? Me lo va a llevar Toma Vale, Gulp está muy bien Me he comido la caca No soy muy fan de comer caca Pero Mierda Cables Caja de esta No me interesa No toquen Vale Estigmata Best Friend O caja sorpresa Nah, estigmata Ah, que me puedo llevar dos ítems Libra la anarquía Es raro Porque a veces te dan eso Doble recompensa Y dices, ¿por qué? Me pregunto ya a veces ¿Por qué? Me da doble recompensa Ay Venga el boss, ¿no? Ya que estoy El gusano este Vaya por Dios Se me va fatal el gusano de los cojones Vale, la moneda Buah, bastante pocho esto Qué mierda, ¿no? De recompensa Ojo Estas roquitas, ¿eh? Tres roquitas Qué rico Toma Ahí no puedo entrar Peniquita he chupado No está el todo mal Vale Pam, pim, pom Hostia, qué miedo doy ¿No? Doy bastante asco Ahí, transformado en eso No le he dado ¿En serio? Thank you Vale Perfecto, tío Nada mal Y un corazoncito Para el alabaster Qué bien, papito Vamos a guardar bombas, ¿vale? Para lo de Las minas Perdón Vale Bien Ay, este boss Me cago en su puta madre Es que, de verdad Qué asco de boss Me muero, ¿eh? Vale Vale Cuidado con las sanguijuelas ¿En serio? Vale Uff Barrita de jabón Podría haber muerto aquí Perfectamente Uff Me podéis dar corazones azules Por fin Llave Vale A ti te voy a reventar Vale Habemos llave Pues nos vamos Podría estar La sala secreta aquí O podría no estar Podría estar aquí arriba también Ay, que me pincho Vale Vamos De hecho, creo que está ahí En todo el medio Hay que bajar Primero, ¿no? Sí Podemos bajar una Si no me equivoco Cuevas dos Bien Coño Uy, casi cargada Mira, el del blackjack Cabrón Toma Eh Podría estar ahí Entre el arcade y esta habitación, ¿eh? La sala secreta Pero voy a esperar a limpiar el piso Porque si no me salen bombas, F Llavecitas Nada Toma Me he vuelto bastante pro de este personaje ¿Cómo funciona Emolacria con este personaje? No funciona directamente Tengo bastante daño pero ataco muy lento Pero bueno Está cojonudo, ¿eh? Maymurron Nunca perderé la fe Nunca perderé la fe Brains down Suéltalo ¿Me podéis dar el último corazón de alma que me falta? Si sois tan amables Dioses del Isaac Toma Ángel ¿En serio? ¡Eh! Full goods Ah, no, esto es de la colección de Rotten, ¿no? Eh, contenedor de corazón Corazón de hueso Llena todos los corazones con corazones rotos Eh... Podridos Dice, suelta todos los... Suelta corazones random cuando no puedes tener... Cuando no puedes guardar corazones Voy a cogerlo a ver qué hace Jeje Cojonudo Y alabaster Madre mía, chaval Eso sí, tarda mucho en cargarlo, ¿eh? Tarda muchísimo en cargar Revelations Uff, tarda demasiado No sé si lo voy a poder usar, de hecho, ¿eh? O si lo podré utilizar con cierto éxito ¿Puede estar aquí la sala secreta? Nope Vale, aquí me... Me puedo llevar esto Martyr Es buen ítem Get out of jail Podemos buscar algo aquí Bueno, voy a darme Martyr Diplopia Y more options Vale, a ver si me puedo llevar en más cosas De algún modo Creo que puedo llevarme Conseguir cuatro monedas, ¿verdad? Vale, aquí hay una Hay un arcade Podemos reventar algo en el arcade Ah, no había nada en el arcade Ah, no había nada en el arcade ¿Puede estar aquí la sala secreta? ¿Y aquí? Vale ¿Dinero? Coño, he abierto las dos a la vez Pues soy imbécil Vale Tenemos todo lo que necesitamos Let's go Maravilloso ¿Qué estoy haciendo? Vale Vale, me llevo esto Y me llevo esto No puedo utilizar Revelations, ¿eh? Con este personaje A ver, poder, puedo Lo dejo en modo torreta Vámonos Lo dejo en modo torreta Y ya está Pero... ¡Uf! Cansadillo estoy Por favor Perdonad, ¿eh? Hay que mostrarse Está bastante bien Con este personaje, ¿no? Por lo que veo Buena, Heria Buena, Heria Buenísima, Heria Buenísima, eres buenísimo Eres un crack Eres un fiera Un mastodonte Es un jugador Tremendamente habilidoso ¿Le sacaré partidos Revelations? Parece que no Va Graf the Jail ¿Qué coño hacía? Era un teleport Sin más, ¿no? Abría todas las puertas Creo que era Vale, aquí sí puedo usarlo, ¿eh? Estrella de Belén Podríamos multiplicarla, ¿eh? ¿Pero valdría de algo multiplicarla? Yo diría que no Así que Diría que no vale la pena Multiplicarla La estrella de Belén Tu-tu-tum Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Tonto Tonto Tengo que hacer la secuencia de escape O tengo el mod activado Gracias, gracias Tengo el mod activado Boom, de mucha pereza, ¿sabes? La secuencia de escape Headless baby Con la esperanza de cojoined, supongo Es que... Podría haber cogido la caja secreta, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos aquí? Voy a meter el dinero aquí Creo que ya no necesito dinero Vale Casi tiro Eh... Casi tiro Forgotten sobre la trampilla, tío La habríamos cagado, pero lo más grande Le llena XL, laberinto No está mal Vale, ¿qué queremos con Diplopia? Brimstone Pero, ¿algo más? Cerdo machista No, espérate Antes de continuar Los tesoros, ¿vale? Que son dos objetos de gratis Que no podemos dejar pasar Mira la estrella Belén Así le damos tiempo a llegar Al boss Porque a veces esa máquina No hace daño, tío Esos pinchos Me intriga a veces, ¿eh? Buenas, Heria Coño La Blue Key dorada Me la va a llevar Fíjate lo que te digo Vamos a probarla Que con el stacking plus Ponía que genera Una habitación más Parece que las habitaciones azules Para que valen, tío Aparte de para hacerte perder tiempo Buenas, Heria Es esta habitación azul Que tiene de especial Dinero es poder Sin ninguna duda Supongo que son habitaciones Gratis En las que puedes conseguir Consumibles Pero más allá de eso Vale Me damos de uno más uno Con eso podemos escalar El dinero mucho más rápido Open all doors The current room Supongo que con Get out of jail Puedes abrir La voz rush Y hash Y Quizá delirium también Rubber cement Belly bottom Rubber cement Con revelations Con Bea Con Bea, ¿no? Ups A ver Me cuesta la vida, eh Pegarla a este boss Ah, pudo cargar revelations Oh, ¿habéis visto el combo? Mirad esto Cargas revelations Y lo disparas ¿Sabes? Perdón Perdón Vale, por Dios He peleado bastante mal Las cosas como son Voy a llevarme esto Entramos aquí Genesis No Yo creo que Yo creo que Genesis Ni de coña No me gusta No Au Mierda ¿Puedo morir? En este combate Puedo morir Puedo morir Puedo morir, eh Yo creo que Mother Me va a pegar Tremenda puta paliza Mi cuerpo Me dice Que Mother Me va a pegar Tremenda paliza Vale Voy a seguir A la estrella de Belén Que en este momento En este piso Ya no hay tesoros Ni tiendas Así que Da un poco igual Ey, la estrella de Belén ¿A dónde ha ido? Ha ido hacia arriba Creo ¿Qué me ha dado? Ah, que disparan Bolas de Spoon Bender Explosivas Suéltame la llave ya Suéltala No la quiero Ay Mierda Que hijo de la gran puta Eso está bañado ¿Eh? Vamos No me valen Todos estos corazones No me valen Para nada Tío Es que no me valen Para absolutamente nada Joder Joder Que rápido van ¿No? Ay señor Voy a morir ¿Qué me ha caído? ¿En serio? ¿Me ha caído una del cielo? Me muero Me muero Me muero Sin contemplaciones Es que igual Es que igual Igual tuve que haber cogido Nemesis Y volver a A ver si me suelta Aunque sea corazones de hueso Suéltame algo que me valga Por favor Amigo mío Si somos coleguitas Suéltame algo guay ¿No? Suéltame algo guay Joder Deja de darme arañas Dame corazones de hueso Más que sea Anda Gracias ¿Qué ha soltado? Araña ¿No? O mosca Joder Tener un diplop Y no poder utilizarlo ¿Eh? Qué putada más grande Y encima Aquí ¿Me puedo morir? No No Este boss No La estrella de vales No baja conmigo ¿Verdad? Ah Perfecto No Eh Tengo medio corazón ¿Eh? No me he muerto ¿Por qué no me he muerto? Ah Que estoy con las Spirit Shackles Ha sido muy complicado Ha sido muy complicado Teníamos buenos ítems De daño Teníamos muy buena build Pero teníamos cero vida Tío Teníamos cero vida Qué putada tío Bueno Lo volveremos a intentar Ya está Porque no me queda otra Estoy súper cansado Es que a ver Son las 7 de la tarde Pero hemos estado Desde las 8 Desde las 8 y media Levantados Era el cumpleaños De chats Y nos hemos parado Todo el día Estoy súper reventado Me haría otra run Si no estuviera tan agotado Física y mentalmente Ay Pero bueno Espero que os haya gustado la run Siento mucho esta derrota Tan patética Este boss nunca me había matado Nunca me había matado La verdad Este boss nunca me había matado Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio Gracias por verme Y chao